Y en cualquier tiempo que sale, por eso les pido muchas gracias Muchas gracias, amores Todo el mágico, vaya Y para todo el año hay que les haga, gracias 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 Bueno, muchas gracias Después del señor Felipe Moro, después de potencia norteña Más bendita y tanto de su comercio, no sé A toda mi gente de Taborí, Bacete, Nuestro Caballo A toda mi gente de Taborí, Bacete, Nuestro Caballo A toda mi gente de Taborí, Bacete, Bacete, Bacete A todos los Cowboys, Bacete A todos los hombres, Bacete Y a todos los primeros segundo signos Que los signos lo bendiga, que eres el único ¡Eso! ¡Nuestro caballo 2017 Fuerza hasta la mardera Fuerte hasta la noche Fuerza a mi gente de Taborí Sancho Cuento CINCRO